Nuestros bomberos no solo apagan incendios, también curan heridos, y arriesgando su propia vida, realizan rescates y salvamentos. Además de estar altamente capacitados para la localización y desactivación de explosivos, Dirección Departamental de Bomberos, al servicio de la ciudadanía, creando cultura de prevención. Amigo, muchísimas gracias por su preferencia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre incendios. Estamos nosotros con el capitán Reinaldo Catalán Mollinedo, que nos va a estar hablando también un poco del trabajo que están realizando. En esta oportunidad le vamos a estar dando la bienvenida. ¿Cómo está capitán? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura periodística. Muy buenos días a todos los espectadores de este canal. En primera instancia nos encontramos aquí con el capitán Diego Villanueva, que es el jefe del departamento académico de la Dirección Nacional de Bomberos. El objetivo de esta visita es para socializar el reglamento del Sistema de Prevención y Protección contra Incendios, SIFSI. Como preámbulo quiero informar que tenemos una ley, la Ley de Bomberos, que en su artículo 31 manifiesta que el Sistema de Protección y Prevención contra Incendios es un conjunto de medidas activas, pasivas y acciones para salvaguardar la vida humana en caso de incendios, obligatorio para entidades públicas y privadas. Asimismo, el artículo 32 manifiesta que esta certificación del Sistema tiene que estar a cargo de las direcciones departamentales de bomberos. A continuación voy a dar paso al capitán Villanueva para que hable más detalles sobre este reglamento en cuanto al Sistema. Capitán, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefe departamental académico de la Dirección Nacional de Bomberos. ¿También está con nosotros? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto. Un saludo a todos los teleaudientes. Como decía mi capitán Catalán, estamos acá con la difusión del reglamento del Sistema de Prevención y Protección contra Incendios, que está en el marco de la Ley de Bomberos 449 y el Decreto Supremo 2195, el cual indica que desde el 2016 se ha promulgado el decreto supremo. Todas las entidades públicas y privadas, tanto para actividades, cualquier tipo de actividad, sea de decreto obligatorio. ¿Qué es el Sipsi? ¿Qué son los sistemas de prevención y protección contra incendios? Me dirán, son todas las medidas de extinción, medidas de seguridad que tienen que tener las empresas. Ya. Eso tienen que tener por ley, las empresas lo tienen que tener, por ejemplo, para poder, digamos, un incendio poder apagar, cuáles son, por ejemplo. Exacto. Por ley, por eso es un instrumento obligatorio que tiene validez declaratoria jurada. Todas las empresas tienen que implementar. ¿Qué pasa si no cumplen con eso? Se hace la respectiva de control y fiscalización y la empresa que se manda un informe al municipio es pasible hacer clasurado por no tener las medidas de seguridad correspondientes. En nuestro departamento, en nuestra ciudad, Cobija, ¿hemos tenido, por ejemplo, casos similares de eso para poder, ejemplo, que no cumplen con este requisito? Esto es nuevo en el estado de Bolivia, es nuevo. Estamos implementando nuestra primera ley, nuestro primer reglamento que estamos implementando. No es como en el caso de Brasil. Brasil ya tiene cinco o seis reglamentos que ya fueron modificando y adecuando a su realidad. De nosotros es la primera vez. Entonces, estamos comenzando, uno, con el empadronamiento y registro de todas las empresas. Las empresas, para empadronarse y registrarse, necesitan todo lo que son los planos del sistema de protección y protección por incendios. Necesitan su plan de emergencia y otros requisitos más de acuerdo al riesgo de incendio que tenga la empresa. Entonces, están obligados, Capitán, por favor, comentenos un poco, ¿están obligados estas empresas a poder tener lo que es este tipo de medidas de seguridad? Efectivamente, la misma ley 449, la ley de bomberos, manifiesta que es de carácter obligatorio a empresas públicas y privadas. Es por eso que ya con este reglamento y la capacitación que están teniendo nuestros efectivos a nivel nacional, ya vamos a hacer las inspecciones debidas a las empresas públicas, privadas, etc. Ahora, ¿cómo están haciendo el trabajo, por ejemplo, de ir a socializar o dar conocimientos a las empresas que puedan tener esto? Bueno, en el momento estamos en la etapa de preparación para los inspectores. Es un curso virtual que está dándose este mes de noviembre. Y a partir de diciembre, cuando ya tengamos los inspectores a nivel nacional, es que esta inspección también se va a lanzar a nivel nacional, en todos los departamentos. En todos los departamentos están por verse. Capitán, ya que estamos aquí, vamos a estar hablando también de un tema muy importante que la población igual quiere saber, por ejemplo, de los temas de los incendios. ¿Hemos tenido casos de incendios en estos últimos días, en estos últimos meses? Bueno, efectivamente, saliendo de la época seca, en el mes de agosto se ha registrado una cantidad de 103 incendios, tanto estructurales como forestales. Esto ha ido bajando de acuerdo al mes, es así que en septiembre hemos tenido apenas 40, después del mes de octubre con 14. Debido a las lluvias, los vascos aislados que ha habido, entonces esto ha minorado la cantidad de casos atendidos. Exactamente, y esto es muy importante, por ejemplo, para que las personas puedan conocer en la época seca de no poder prender fuego alrededor de su casa o estar siempre pendiente de aquellas cosas. Sí, lamentablemente por esta cuestión de la cuarentena, debido a esta pandemia, es que hemos tenido, digamos, que no llevar algunas capacitaciones que nos han pedido tanto organizaciones no gubernamentales, juntas vecinales, instituciones. Entonces, nos hemos abocado más a atender los casos. También hemos tenido la ayuda a muchas instituciones como Serazana, Elza, que nos han ayudado con sus cisternas. También agradecer públicamente al personal del comando departamental, puesto que a veces ha habido casos donde se han presentado tres incendios a la vez. Ya, entonces eso ha sido como un poco complicado, estar atendiendo un lado, estar atendiendo otro lado, por eso es que se requiere lo que son la ayuda también de las otras instituciones. Por favor, coméntenos, ¿te han incrementado lo que es los incendios en esta época de pandemia que hemos tenido? A comparación del año pasado, ha habido un incremento más o menos del 10% en todo el caso. Cabe recordar también que en esta época de pandemia hemos tenido la ayuda con ambulancia, que es el único servicio gratuito que hay en el de Covija. Entonces, gracias a Dios también nuestro personal son personas jóvenes. Ya. Entonces, a Dios gracias no hemos tenido un caso positivo de COVID en nuestras filas. De su personal no han tenido ningún caso positivo de COVID y eso es muy importante. También, por ejemplo, estamos viendo en imagen, Capitán, estos son las magnitudes de los incendios que se han ido registrando durante todo este tiempo que ha pasado también de pandemia, ¿no? Efectivamente, no solo era en el día, sino también en la noche. Y en la noche es un poco más difícil, puesto que nuestro equipo ya es muy desgastado. Caso por caso que vamos atendiendo, se va desgastando más el equipo. Ya. ¿En domicilios también hemos tenido casos de incendios? Estructurales muy poco. Cabe recalcar que en el mes de agosto hemos tenido un caso de estructura en la cárcel de Villabucho, donde se ha quemado parte de la carpintería. Ajá. Y eso también ha sido algo muy relevante también, ¿no? En la cárcel de Villabucho. Capitán, yo le agradezco por su visita, estar con nosotros, y bueno, pues dándonos a conocer también esta nueva implementación, un reglamento también que se está haciendo para las empresas privadas. Es obligatorio, todas las empresas tienen que tener, y para eso van a ir haciéndolo conocer más, ¿no? Es así. Y aprovechar también la ocasión para socializar, debido a los problemas que tiene la gente con la línea 110, la unidad de bomberos tiene un celular propio, que es el 72007449. Ahí pueden hacer su... Repitiendo, 72007449. Ahí ustedes pueden comunicarse para cualquier necesidad o caso de urgencia en cuanto, no solo a cuestiones de bomberos, también cualquier hecho de policial. Exactamente. El Capitán Reynaldo Catalán Molineo estuvo con nosotros, y el Capitán Diego Villanueva, jefe departamental académico de la Dirección Nacional de Bomberos.